¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy veremos algunas cascadas en Pucón, ¡acompáñame! En el video anterior, estábamos cerca de la frontera con Argentina en la laguna Quillelgue, que es el lugar donde nace el río Trancura plena cordillera de los Andes este video es la continuación de eso, es el mismo tour nosotros volvimos desde esta laguna hacia la zona de Curarregue para almorzar, no grabé el almuerzo, pero estaba rico una comida muy rica en un restaurante de la zona y después de eso nos fuimos directamente a conocer las cascadas que hay cerca de Pucón una atracción que cada vez recibe más y más turistas buscando estas bellezas naturales Pucón está en el sur de Chile, región de la Araucanía nosotros venimos desde la frontera, el paso Mamuil-Malal pero en el mapa aparece el camino desde Pucón son unos 30 kilómetros, está el Salto Palguín, el León y la China que son los que veremos hoy día para conocer estas cascadas, uno debe tomar el camino que va a Palguín es una ruta secundaria que tiene ripio, la mayoría del camino está bueno aunque hay algunas partes o zonas un poco malas el camino es muy bonito, atraviesa varios campos, parcelas y también algunos bosques todo es muy verde, junto al camino corre el río Palguín aunque no lo veremos a cada rato, salvo en la zona de las cascadas que sí, veremos ahí el río y además de las tres cascadas que visitaremos existen otras cascadas más, pero me imagino que por tema de tiempo en el tour solamente vimos estas tres cascadas que son las principales o las más bonitas pero hay otras más en el camino hay algunos puentes de madera para cruzar el río además de los bosques que hemos visto y que son hermosos, es bonito, toda esta zona es muy bonita algo que me encanta de esta región y de esta zona de Chile el sur de Chile es muy verde, muy, muy, muy lindo y espero que también lo disfruten tanto como yo la primera parada fue en el Salto La China o Cascada de La China en el tour nosotros no pagamos extra, pero si vienes por tu cuenta este salto cobra 2.000 pesos, unos 3 dólares más o menos el lugar tiene ganopi y para llegar a la cascada tienes que caminar un sendero estos lugares que veremos son sitios privados la infraestructura es buena, hay baños, el sendero es amplio y está bien cuidado el lugar es súper bonito y se mantiene limpio personalmente creo que vale la pena la distancia a recorrer no es mucha, pero tampoco está al lado, no es que esté inmediatamente son unos 5 o 10 minutos caminando, algo así en los datos de la cámara yo me demoré 8 minutos pero es que yo paro para tomar fotos y grabar entonces nunca se guían por mis tiempos todo el entorno es muy lindo, se escucha el río, la cascada y se ve todo lleno de vitalidad es como esa misma sensación inmersiva que les comenté en Ojos de Caburga otro paseo de esta bitácora de Pucón uno se siente dentro del bosque y esa sensación es muy linda yo les compartiré algunos pedazos de sonido ambiente para que se sientan ahí y se sientan ahí este salto es muy hermoso, muy sobrecogedor es una cascada súper alta de hecho, cuesta lograr que salga completa en las fotos o en los vídeos pero es una sensación muy linda y para quienes buscan los datos, me parece que esta cascada tiene 80 metros de alto es bellísima el camino a Palquín circula entre medio de las faldas del volcán Villarrica y el volcán Quetrupillán este último es el volcán que vemos a ratos en este camino son esas erupciones volcánicas las que han configurado el relieve de toda esta zona y por eso hay muchas cascadas de todo este paseo, la cascada más lejana es el Salto del León que aunque acá no hay leones, muchas cosas reciben ese nombre el felino más grande de Chile y de la cordillera de los Andes en esta zona es el Puma lindo el sector y lindo el lugar llegamos a la entrada del Salto del León, son 3.000 pesos, poco más de 4 dólares el lugar tiene cafetería, baños, hay tinajas con aguas calientes y también el sendero que te lleva a la cascada el camino es corto, lleno de árboles altos, es relativamente ancho yo creo que acá lo impresionante es ver los árboles altos hay árboles muy hermosos como un koiwe gigante, apodado El Abuelo y para llegar a la cascada también caminas unos 8 minutos puede ser más o menos, no es una gran distancia y es un sendero muy sencillo, físicamente es poco exigente el salto del león era muy lindo como vieron, aunque yo no avance hasta el final porque cae mucha agua, quedas empapado, muy muy mojado les comparto algunas fotos, no vi las tinajas pero hay gente que va y que se baña en agua caliente mientras ve la cascada, debe ser muy bonito es muy bonito poder viajar y ver todas estas cosas poder compartirlas con ustedes pasen momentos muy bonitos en este viaje a Pucón estoy compartiendo estos vídeos en día jueves trato de publicar seguido, aunque por trabajo y otros viajes no me da para publicar cada semana pero los días jueves están saliendo estos vídeos hay una lista de reproducción para que puedas ver los vídeos en orden toda la bitácora de Pucón y otra lista para ver viajes y bitácoras en el sur de Chile para que disfrutes de todos los paseos y no te pierdas ninguno estos vídeos son presentados por mis libros yo soy escritor, si te gusta lo que hago amarás mis libros cintarrotachilla.com es mi medio de contacto muy agradecido de todos quienes confían, creen y apuestan por mi trabajo todo está hecho con mucho cariño al igual que estos vídeos cerramos el paseo con la tercera y última cascada aunque en la zona hay más, existen más cascadas el vehículo de turismo comenzó a devolverse por el camino para llegar al Salto Balguín todas estas cascadas tienen caminos de ripio aunque el camino de esta cascada en especial es un poco más complicado por lo menos para vehículos bajos el furcón de turismo no tenía ningún problema en el canal yo siempre publico viajes y aventuras estas bitácoras de viajes si te gusta lo que hago además de recomendarte los libros también te sugiero que te suscribas así disfrutas de más de estos vídeos y conoces más lugares, más transportes y más de las cosas que afortunadamente puedo experimentar y compartir los conejos, ¿los ven chiquillos o no? ¿cómo están ahí? miren ¿los ven? ahí están hay dos y se mimetizan con el pasto están agallados ¿los ven o no? ahí atrás está la casita, en el hoyo el salto Balguín también pide entrada no recuerdo el precio exacto pero en internet dicen que son como 3.000 pesos 4 dólares puede ser algo así la infraestructura es más básica uno se baja en el estacionamiento y camina un sendero que no tiene tanta infraestructura como los otros no hay pasamanos no está tan producido pero es un sendero corto y al final uno llega a un mirador y la cascada ciertamente es muy linda muy, muy, muy bonita gracias a todos Juan Átulio soit aquí es un peneillón es un plato sí es unЯdoló y eso amigos, fue el Tour Frontera y Cascadas en el episodio anterior vimos el camino a la frontera que es sencillamente hermoso, plena cordillera de los Andes y a de noche nosotros comenzamos a devolvernos para llegar a Pucón yo estaba dispuesto a descansar porque al día siguiente teníamos buen tiempo un día de sol en pleno invierno y lo aproveché para visitar la base del volcán Villarrica la base donde está el centro de esquí eso lo veremos en el video siguiente de la bitácora de viajes por mientras voy a ir publicando otras cosas pero les agradezco mucho por la sintonía espero que hayan disfrutado mucho que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho ¡Chau! ¡Cuídense!